Los carteles son la forma de expresión de las personas que viven en la calle. Cada día nos cruzamos con decenas de caligrafías que cuentan historias, transmiten emociones. Sin embargo, la gran mayoría quedan en el olvido. La Fundación Arrels seleccionó algunas caligrafías y las convirtió en tipografías. Así nació homelesshomes.org. Ahora, profesionales y particulares pueden comprarlas y los beneficios se destinarán a ayudar a las personas sin hogar. La meta es recaudar 22.500 euros, que servirán para remodelar y amueblar 10 viviendas para los homeless. ¿Quieres ayudar? 1. Compra tu tipografía favorita en homelesshomes.org. 2. Reenvía la confirmación de compra a hola.leshomelessbcn.com 3. Reta públicamente vía Twitter a un mínimo de 3 empresas o particulares, utilizando el hashtag leshomelessbcn. No rompas la cadena. La caligrafía puede reescribir el mundo. No rompas la cadena. 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 La cadena.